¿Por qué me metes en esta locura, Semi? ¿A dónde fue él? Sé de una casa. Supongo que fue allí. Si él no llevara la bolsa, creería... que iba de fiesta. ¿Por qué te ríes? Hablas de locura y actúas como detective. Están en algo, Turgut. ¿Qué hay ahí? ¡Capitán! ¡Venga a las dos en punto! Sí, señor. ¿Qué es allí, Turgut? Es la bella casa. Me invitaron también. Disfruta. ¿Viste a Zeki? Sigue la música, amigo. ¿Zeki es el dueño? No. Él es un poeta de 20 años. ¿Y qué está haciendo Hakan aquí? Dejó de fumar cuando se casó. Es decir, comenzó de nuevo. El tipo ama esos lugares. Todos aman la casa. Los peces y aves duermen aquí. ¡Buenos! ¡Buenos! Bienvenidos a Sofna, por favor. ¡Disfrutan! ¡Oh! ¡Hola, Turgut! ¿Zeki? Bienvenidos. Gusto de verte. ¡Qué sorpresa! Queríamos ver este lugar. Es genial verte aquí. Te presento. Semiades. Te conozco. Produciste a las dos hermanas. Un placer. Un gusto. ¿Te gusta? Es Joab de Anatolia. Tocan la canción de Mazuni en rock and roll. Tira y a dar una vuelta. ¿Tienes una mentira para mí? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres escribirla? Pero en mi corazón, cariño. No quiero amor. ¿Fue tonto? No creo que debería decir eso. Soy invitado. ¿No lo somos todos? Claro. Menos los nuevos ricos dueños de la casa. El dinero cambia la gente. Él necesita invitados. Él no puede vivir aquí sin ellos. Quizás. ¿Por qué? Él teme a las calles. ¿Tú no temes? Vengo de las calles. ¿Eres un ladrón? Tu chaqueta es cara. Busco a mi amigo. No sé dónde se fue. Escribe la mentira. ¿Y luego? Pola en el carrón. ¿Quién la lera? ¿Quién quisieras? ¿Por qué te diría? Entonces ten calma. Estoy tranquilo. Hazlo cuando no lo estés. ¿Quién? ¿Conoces a Hacán? Es delgado, con bigote y se peina hacia atrás. Él es difícil, es travieso. Traía un maletín con él. ¿No lo conoces? ¿Con quién estabas hablando? Hablaba con Feroz. Ustedes son unos payasos. ¿No puedes irte? Antes de que tomes esto, se calentará tu corazón. ¿Pero voy a perder a Hacán? Te perderás tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién es la mujer? Gazelle, la dueña de la bella casa. ¿Fui rudo con ella? ¿Tú conoces a Hakan? Hazel... ¡Para! 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 ¡Mira! ¡Soy la única persona que te ama aquí! ¡Deja de ladrarme! ¡Buen perro! Eres tan hermoso Vamos, fuera de aquí Vamos Conozco la pintura Sé cuál es La vi antes Hay un espejo Pero no hay pintor Brillante Yo estoy Pero nadie Necesita verme Si alguien ve la pintura Sabrá quién la hizo Creer en el mundo De la pintura Estoy aquí Quiero ver A esa Puedes verla Cuando la quieras La casa A duerme Estoy buscando A la señora De la casa Estás drogado ¿En qué estoy? Era algo raro Algo nuevo ¿Te gusta eso nuevo? ¿Qué? Ni siquiera sé de eso Se llama Hacel Voy a hablar con ella Vine a esta casa Para hallar a Hacán Pero pasaron cosas Muy raras Yo acaricí a un perro Miré el cielo Hablé con las estrellas enormes Hablé con la tierra Hablé con el aire Hice muchas cosas Uno debe merecerlo El río La colina Los niños muertos Los barrios de Tugurios Uno Debe salvar al ser querido Él tiene Que salvarse De sí mismo De su historia Y destino Al igual que un otoño ardiente Muchas gracias Leí libros de Aragón Al estar en la cárcel Y entonces lo imité Estoy feliz de estar aquí Y de poder escuchar esos versos Oí un poema lleno de alegría y esperanza Gracias a Dios por ustedes Por favor, continúa escribiendo Siento que si dejas de escribir No completaremos nuestro poema Esta noche Tendré buen sueño Gracias No soy muy felicitado Creo que tendré problemas Para poder dormir hoy Ven si no puedes dormir Esta casa no duerme El arte no duerme Turgut, tienes mucho que contar ¿Puedo preguntar algo? Robaré el papel de Turgut Si me disculpan Mi amigo se llama Semi Un segundo Dijo Turgut Que no acostumbraba a venir Gracias a Dios Estamos aquí Pero ese no es el punto Yo me sentí raro Al principio Y aún lo siento Pero es hermoso ¿Qué? ¿No duermen aquí? Me gustan los invitados interesantes Pero no la nueva gente rica No me gusta el cliché Y menos los traficantes Ellos vienen Y luego se van No pueden quedarse No puedo mentirte Pero puedo hacer una confesión Produzco en Yesilcam Y me gano la vida Vendiendo clichés en su mayoría No le gusto a los demás Me ven como traficante Creen que no sé de arte Sé muy bien qué piensan Mi padre era portero Aunque trabajé tan duro Para ser rico Soy un nuevo rico Y como todas esas personas ricas Los menosprecio Y creo que merezco más De lo que tengo ahora ¿Turgut? Me gusta el show Fue una buena confesión Me encantó Serás recordado por los que están Me gustó Más Turgut, ¿qué está haciendo Hakan aquí? ¿A dónde van? Al barco. Y luego al impala. ¿Qué es impala? El yate. Nunca había una casa así. Yo también. Sentí esa sensación de cuando me enamoré cuando era adolescente. ¿Qué es impala? 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 Lo que pasaba en Estambul, Nissan. ¿Fue a la hermosa casa? Los jóvenes escritores y literatos hablan del lugar. Somos los únicos que no sabíamos. Trae el desayuno del señor. ¿Cómo van las cosas, Nissan? Firmé el contrato de Nuri, la película de Sesik Sel. Le ofreció un contrato de tres películas a Phyllis. Ella me dijo que lo resolverá cuando hable con los clubes nocturnos. Bien. ¿Algo más? Aún estamos rodando larga noche. Va a la mitad. Todavía no tenemos contrato con el señor Erhan. ¡Oh! ¡Ya te despertaste! Tenemos reunión de guiones. Y Yusuf ya escogió algunos de ellos. ¿Cuándo vas a terminar tu guión, Turkut? La próxima semana. Eso espero. ¿Las medicinas no han ayudado, Belkis? Me siento bien, Tulin. No hablemos de eso. ¿Qué hizo mi hijo esta vez? Qué pena, madre Belkis. ¿No puedo solo venir a verte? Hasta la voz te cambia y también palideces. Estoy segura que hay algo. Nos alejamos. Tampoco nos soportamos. Solo tiene una cosa en mente. Su negocio. A veces ni vuelve a casa. Durmió en su oficina anoche. Siento que no tenemos nada en común, madre. Dios sabe qué dirías si hubieras dicho eso hace cinco años. Así que voy a hablarte como tu vieja suegra y no como tu amiga que yo he sido para ti. Cuando ya eres una abuela, piensas en tu nieto. Tulin, dime. ¿Todavía quieres a Semi? ¿Sabes? Lo quiero. No he renunciado a Semi. Entonces debes saber cómo acercarte a él. En un cine. Si tiene negocios en su mente, entonces debes involucrarte. Sé que tú dejaste de actuar cuando diste a luz. Pero... Hasta que actúes otra vez, debes hacer algo más en el negocio. Sé que lo harás. ¿Me interrumpo? Este mes tenemos solo 20 guiones. Creo que estos tres tienen potencial. Uno es un melodrama, el otro comedia y uno histórico. Yo escribo un melodrama. Si se filma uno tras otro, Yusuf está bien. Sabes que aún no estoy escribiendo. Está bien, Turgut. No dije nada. Pon el melodrama a un lado. Yusuf continúa. ¿De qué trata la historia? ¿Cuál es la trama? Es medieval. Los chinos atormentan a los turcos. Una princesa, hija del rey, que odia a los turcos. El tipo principal se enamora de ella. Esclasio. Hicimos eso. Dinos de la comedia. Me dirás de los hijos de un rico, con mujeres en Estambul. No, Yusuf. No, no. Esto es lo que hay, Turgut. Saco los que no me gustan. ¿Por qué no revisas estos? Puedo llamar a los escritores que eliminé. No, no los llames a ellos. No lo hagas. Es perder el tiempo. Déjalo así. Tengo que irme. Decídalo ustedes. ¿A dónde vas? Tenemos que terminar con esto. No dejo de pensar, Turgut. Algo pasa, pero no sé qué es. No me gusta el asunto. Nos vemos, chicos. Escucha, Turgut. ¿Por qué no revisas el guion histórico? Si quieres, puedo hacer alguna enmienda. Puedo reescribirlo. Está bien. Son los expedientes de la nueva película y también los contratos. Grandes. 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 Requieres efectivo para construir. No puedes pagarles mañana por el trabajo de hoy. Y si vendemos algo hoy, no pagan mañana. Es decir, estamos al borde de la quiebra por esa fábrica. ¿Cómo están tus finanzas? Nuestras. Es decir, que Hakan no deja de hablar de eso. Pero dime, ¿cómo está tu negocio? Igual, amor. Solo ganamos dinero para hacer la próxima película. Pero Hakan dijo que tenían un buen proyecto. Hakan cree que cada trabajo es grande. Es entusiasta. Tu padre es bueno con números. No es fácil el dinero. Es tarde para la reunión. Ya es tarde. Es verdad. Vámonos. Voy a traer el auto. Requieres mucho dinero para jugar grande. ¿Quién tiene tanto hoy? No hay nadie. Señora Minet, su salario. Le llaman ganar el pan, pero serán educados. Perdone... Mi lengua, pero sudas como animal por él. Pregunte a cualquiera. Todos deberían trabajar duro para ganar el salario. Menos el gobierno. ¿Por qué? Porque trabajan para el Estado. El Estado cuida a sus funcionarios. Porque son sus yernos. Les pagan el primer día. Deben comer algo, ¿verdad? Eh... Y como soy... Como si fuese el Estado... Le daré su salario el primer día. Es lo que trato de decir. Muchas gracias. Así es. Al principio me sorprendió cuando alguien... Eh... Sugirió su nombre. Pero me dije a mí mismo... Hola, baby. Piensa bien. Sería felices al ver al... Vendedor de puerros o felices de que ellos... Vean... Amineyan su... Estrella de Jessica. No somos ciegos. No somos ciegos. ¿Sabe? Gracias, baby. Bienvenida a Mona Lisa, señora Amine. Muchas gracias, baby. Nunca cruzó por mi mente. No pensé volver a Estambul. Pero será bueno. No lo diga. No salimos nosotros dos... De Jessilcam. Lo hicimos. Gracias... A Dios por eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Adivine a quién vi. Una cosa llevó a la otra. Hakan y Semi. No sé por qué... Se cruzaron entre sí. Siendo franco, escuché algunos rumores. Por supuesto que no creía. Pero no los he visto juntos desde ese tiempo. ¿No es así? Sí, de todos modos. Estuvimos en la misma habitación. Si viera cómo actuamos, Semi y yo. La cara que puso Hakan. Seguiré con mi trabajo, baby. Me reuniré con el personal. Pagaste mi salario. Bien, señora Amine. Buena suerte a los dos. Suerte, señora Amine. Buenos días, chicos. Buenos días. Quisiera información sobre un yate. Claro que sí. Puede entrar. Muchas gracias. Buen día. Quiero información sobre el dueño de un yate. Lo veré. Vinko. El dueño es Mehmet de Krem Hasinedaralu, de la compañía PST Movie, con bandera inglesa. ¿Qué dirección tienen en Estambul? Hijo, espera. Todavía tenemos tiempo. No lleguemos temprano. Es mejor si llegamos algo tarde. No me llevaré el dinero de nadie. No diga eso, señor Rea. Vi tu mirada cuando hablamos de dinero en la mesa, y mi hija lo vio. No, no fue nada malo. Fue involuntario. De todos modos. Sabes que hablamos de Yisilka. Si damos la mano al señor Ekrem, con quien nos reuniremos hoy, estaré en otro nivel, hijo. Lo haremos juntos. Mira. No hablo de ser la compañía más grande de Turquía. Todo el Medio Oriente verá nuestra cinta. Sacaremos a los egipcios. ¿Te imaginas reemplazarlos? ¿Eh? ¿Tú conmigo? Maldita sea. América. Córrate, pronto. Mira esa mierda. Creen que es fácil ser héroe. Sabes que Semi es como esos perdedores. Él cree que es un héroe. Sabes que nos engañó y compró los Ines. ¿Crees que eso me importa? Para nada. Si hacemos ese trato, entonces Semi será un detalle innecesario en nuestras vidas. ¿Y la construcción de la fábrica? No. No pensaré en eso ahora. Si hacemos este trato, ayudaremos a lo de la farmacia. Tendremos los Ines de vuelta. No puedo dejar que nada arriesgue a ese trato, Hakan. Tiene razón, señor. Hijo, escuché que conociste a Marlon. Señor Rea, él no es lo que piensa. Él es un actor. Adora alardear. Es un perdedor. Sabe que Nate es mucho más guapo. ¿Es perdedor? ¿Es perdedor? Buenos días. Buenos días. Quiero ver al señor Ekrem. ¿Es de la constructora? Así es. El señor Ekrem no está. Debe estar aquí para acordar el precio y terminar. Sí. El señor Ekrem quería verme en persona. No lo sabía. ¿Quién le dijo eso? Voy a esperarlo aquí. Él no volverá hoy. Ay, Dios mío. Él también me debe dinero. ¿Cuándo va a regresar? Mañana es sábado. Puedo agendarle para el lunes. Reunión con Rea Esmer en el club a las 13.30. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Hakan. De construcción. Buen día. Bienvenido. ¿Muestra su membresía? No soy miembro. Lo siento. Tiene que ser miembro para entrar. Tengo una cita. Mi amigo está adentro. Él es miembro. Él me invitó a venir. ¿Cuál es su nombre? Ekremnas de Naroglu. Sí, él está adentro. ¿Cómo se llama usted? Semiates. Semiates. Lo siento, pero el señor Ekrem no dejó su nombre. Como dije, no aceptamos invitados. Lo siento. Debió haberlo olvidado. Gracias. Colau. 3. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 7. 5. 4. Gracias. 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 Gracias.